¡Suscríbete! 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 ¡Desubicado! 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 ¡Suscríbete! Te hice una pregunta, Magda. ¿Echas de menos a José Luis? ¿Y entonces por qué guardas esas cosas? Son cosas de cuando la Lore era chiquitita y... y quería ver una foto de ella, eso es todo... No quiero que me mientas, Magda, por favor. ¿Y por qué te iba a mentir? Dímelo tú. ¿Algo te debe pasar después de tanto tiempo? ¿Volver a verlo? No sé. Claro que me pasa. Me da mucha rabia. Tengo rabia, tengo rabia de acordarme todo lo que tuve que pasar sola con la Lore cuando guagua, eso es lo que tengo rabia. Perdóname, no quería que recuerdes estas cosas, perdóname. Ay, no se quería sin ti y sin ustedes. Te amo tanto. Tanto. Yo también te amo. Quince años trabajando en esa empresa de mierda, aguantando a ese viejo explotador que no me sube el sueldo, me corta las vacaciones, poniéndome de acuerdo con todo el mundo... Amor, ¿por qué no te vas a hacer una rita de misa, por favor? No, 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 es que no voy a aguantar, no voy a aguantar que por un negocio de mierda se me vaya toda la... Bueno, entonces... No puedo estar calmado. No puedo estar calmado. Siempre, siempre que... ¿Aló? ¿Aló, mamá? Sí, mamá, hijita. Oiga, la acabo de ver en la televisión. ¿Qué? ¿Ya salió en la tele? ¿Pero cómo tan raro si se acaban de ir los periodistas? Sí, mamá, pero ¿cómo dijo que entraran periodistas locales? ¡Oh, si fue un horror! Mira, yo he hecho a ti, solucionar la cuestión, lo vi ahí, lo que estoy sacando, fue un desastre. ¿Y qué estaba haciendo la cabra lesa, esa del reality ahí, por mamá? ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ven a ver, tranquila! ¡Ay, siempre me siguen a todas partes en tu programa! ¡Más cuidado! ¿Ya se fueron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Ya hacemos? No sé. Domi, si queríamos vamos a otro lado, ¿verdad? Ni un rollo. ¡Ay, loca! ¡Te lo vuelto a la raja! ¡Qué bueno acá! ¿¡Pero obvio! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ya, chiquita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto son cosas del fútbol, ¿verdad? ¡Pero aquí no pasó nada porque lo que pasa en Las Vegas! ¡Sí! ¡Ay, qué público querido! ¡Ya! ¡No se me vayan a sentar porque les quiero hacer una pregunta, chiquilla! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren que las agarren a besos y cariñitos? ¿Sí? ¡No! ¡Oh! ¿Prefieren por casualidad que las agarren de la cintura y haga trisque contra la muralla de Michigan? ¡Sí! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡No solo eso! ¡Es un experto en el cuerpo a cuerpo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con ustedes ahora, el insaciable, el intrépido, el luchador! ¡No! 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 ¡Pieter! ¡Pieter! ¿Qué? Te estoy apoyando. Felicitaciones, compañero. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Ya, te lo quiero, hermano. Pero esta pala la cagó. La cagó, ¿no? Las minas estaban muertas locas. Me querían violar. Yo no sabía qué hacer. Estaba como eléctrico. Está lleno de adrenalina, ¿no? Así yo le dije. Yo llevo más de 30 años en esto. Todavía pasa lo mismo. Me electrifico, compadre. Es una cuestión adictiva, ¿eh? ¡Pieter! Me dividí el lucas. ¿Por qué? Si no me cacharon. Saltarín, bombín. Saltarín, bombín. Oye, no te puedo creer que no te pasará en el escenario. No te lo puedo creer. De verdad, bueno. No, sí, sí. Igual me pasan cosas. Sí. Cuando me están en el escenario es como... como que alguien más, ¿ah? O sea, podía hacer cualquier cosa porque... hería un personaje, hería otra persona, ¿sí? No sé. Es rico igual. ¿Qué pasa, compadre? Está leyendo un chiste en Twitter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el payaso? ¿Qué onda? No, estoy reyendo usted. Qué verdadero de los tres chiflados, por perrito. Si la pegas, la pegas. Este es uno igual que cualquier otro. Si lo que importa son las lucas a la final, ¿o no? Oye, viejo. Yo trabajaba en un banco. Ganaba cinco veces lo que ganó acá. Y te retiraste. Sí. Y te viniste para acá. Odio. Aguadonao. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo, compadre. Tranquilo. Nada de caso. Increíble, compañero, si de repente sentimos como un plujido y el toro garrido quedó ahí. Ahí, eh, lo perdimos. No creo, pero se puede fracturar alguien. Oye, pero, a ver, escúchame una cosita. Si esta cuestión es serio. Si este oficio también tiene sus riesgos. Mira, es sacrificado y además es peligroso, sobre todo cuando las clientas andan con un poquito de copete, puede tornarse muy peligroso para la seguridad de uno. Ay, te quedo. La dura. Pobre hueón. Qué cosa. ¿Cómo puede ser? Espera, espera. Toma. Este es el nuevo traje y tiene adentro una esposa para la coreografía. Ajá. Sí. Eh, eso es para que uses la imaginación, Bob Peter. Ajá. Así que ya, ya guárdalo. Eh, ¿nos vemos entonces el martes? Sí, sí, el martes entonces. Y el miércoles, jueves, viernes. O sea, todos los días, Pedro. Porque tenemos que ensayar mucho. Tenía que salir cada vez mejor porque estáis muy bien. ¿Ya? Gracias de nuevo. De verdad, sin ti no... no habría podido hacerlo. Bien. De nada. Yapo. Nos vemos en el ensayo. Bueno. Chao. Chao. Y saca idea, pues. Y le ensayamos. Volverte a recorrer. Jugando con malicia. Amor. Amorcito. No, no. Mi amor. Ya, pues yo no estoy cansada. Todo bien. No, pero mi amorcito. Ah, ¿y qué? ¿Te desperté? No. Perdona. ¿Pero qué pasa si no me gana el ascenso? ¿Qué pasa si el viejo Agustín se da cuenta de que tu mamá se salió en la tele, tu mamá? Ya, ya, ya. ¿Pero sabe qué? No tengo la idea que mi mamá se duerme mejor. Amor. Por cierto. Ay, ¿qué? Gracias por ello, mi amor. ¿Qué pasa si no me has dejado el aire conmigo? Bien. Me estoy cansada, muy malhumorada. Los ojos se apagan tan temprano. Con la lluvia se vejo la pista cuadrada. ¡Gracias! Rosito ¿Sí? Ven a acostarte Eh Ya tarde Sí, ya Voy, voy amor, voy Toma mamita ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo no fue? ¿Dos millones de pesos? No ¡Ay, mamita! ¡Casi dos millones de pesos! Tengo hambre, ¿hay algo? Oye, Rusia, nos fue increíble, ganamos casi dos palos Tapeá la voz ¡Ay, entusiasma! ¡Es un poquito más! ¡Ay, pero llanto! ¡No toquitola! ¡Cosa más buena! Se dan cuenta que si nos va un poquito mejor la próxima semana ¡Vamos a alcanzar a pagar la cuota! ¡Qué cosa más buena! ¡Al final valen la pena estos sacrificios! ¡Va a haber valido la pena, gordita! ¡Ah! Mira, yo es una cuestión mamá Yo encuentro que tampoco es tantos sacrificios que no he hecho Estamos con los más suminos Más encima están desabrigaditos todo el rato Yo no le voy a mentir mamá La verdad es que no lo paso tan mal ¿Tan mal? ¡Qué refrescante! Vos estás ahí en llamada ¡Ay, no! Por favor, mírame Por muy jóvenes que sean ustedes No encuentre que es incómodo Porque la verdad es incómodo encuentro yo A ver, a ver, a ver, sí Sí, o sea, igual es raro Porque, por ejemplo, cuando yo entro al camarín de los chiquillos Como que ahí me siento mal ¡Caliente! Sí ¡Ay! ¡Vos también te ponés caliente! ¿Cómo que vos también? ¡Mira que esta cabra franca! Ya se acabó el tema Punto, se acabó la cuestión que no fue bien Eso es más importante Eso ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! Oye, pucha, yo igual tenía ganas de irme para el Mapocho ¿Qué lees esta cara, chica? Oye, vamos a tener que le agradecer a misa Todas ¿Vamos? Espera, ¿podemos compartir la banca? Sí, chuta Oye, pero, ¿qué onda? Mamá, ¿por qué no están mirando así tan raro? Sí, ¿será porque no hemos venido muy seguido a mí, soltera? ¡Señorana! Bastante indecente Es el menú de su restaurante, fíjese O sea, ayer salimos a otro día y hoy día está todo lleno de fotos de la Domi en ese club que fuimos ¿Qué? Es que se pasaron, se pasaron poco pucha aquí ¿Y qué más sale? Domi Ese mino es que te morí ¡Cachala, Belén! Sí, sí, lo pasaron bien Muy bien, muy entretenido ¿Sabes qué? Igual, o sea, sí, choro y me encanta salir a carretear con mis amigas, es bacán Pero, no sé, como que ya me están dando tantas ganas de carretear como que me llegó el viejazo para eso Lo único que quiero es llegar acá a la casa y estar contigo ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, sí, obvio, mi amor, obvio A ver, mi amor, esta camisa te queda enana, ¿qué onda? Es que, no sé, no sé, quería probar algo distinto ¿Lo hiciste a propósito? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡No! Pedro, ¿en serio? ¿En serio te querís poner eso? Sí, sí ¡Ay, pero Pedro, qué horror! ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué ridículo! Mira, se queda súper chica Mi amor, ese tipo de ropa es algo que se pondría el guachito que se agarró la dobi anoche, ¿cachai? Pero no tuvo, Pedro, ¡qué onda! ¿Qué onda? Salís con una cosa de repente La mediática joven fue vista en un exclusivo cabaret propiedad de Verónica Díaz, Mariana, Antonia y Camila Vega Fregamos, mi amorcito, fregamos, fregamos ¡Guau! Hermanita ¿Qué pasó? ¿Viniste a fechar desayuno? No ¿Qué pasó? ¿Puedes explicarme qué hacías anoche disfrazado de dedeto en un local nocturno? Sí Qué bueno, cabrón chico Mozo, mozo por favor Permítame No, no, ayer la gallerita, déjala ahí nomás Tranquilito, ¿me podís traer más soda? Traeré más soda y esa gallerita dulce que regaló a usted para tomar con los cafecitos ¿Algo más? No, con eso Vamos, tranquilo Ya Gracias Hola ¿Qué pasa? ¿Tú bien? ¿Qué pasa? Lo siento, estoy bien, yo bien ¿Y tú? Qué bueno, querías tomar algo, servirte algo, un cafecito, un tecito, un agüito, un juguito, una cervecita. Ya, pues, ¿un juguito? Ya, pues, lo pedimos cuando llegue ahí el amigo. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué me hiciste venir, po? Bueno, en realidad es un poco complicado, no sé por dónde empezar, pero para ir más o menos al grano... A ver, lo que pasa, Domi, es que uno se pasa la vida entera tratando de encontrar a la persona ideal para pasar el resto de sus días. Por la mea naranja, que se llama, la persona más pertinente y... Y yo te encontré a ti, po. Ya, es broma. ¿Qué, yo tengo carechita, acaso? No, po. Es que no me acuerdo mucho de lo que pasó anoche. Bueno, pero yo me acuerdo de todo, po, preciosa, de cada caricia suya, cada beso suyo, cada risa suya, de cada género de placer cuando nos tocábamos, cuando las pieles se sentían, po, mi amor. No, está ahí ni mal. A ver, anoche estaba media... ¿Media qué? Media borrachita, po. Pero si los dos estábamos borrachitos, po. Tesorio, estábamos... estábamos embriagados. Borrachos de amor, po. Ya. Imagínate, ¿quién iba a pensar, quién iba a decir que la tortilla se iba a mezclar con el caviar? Pero aquí estamos, po, negra, aquí estamos, porque el amor no entiende de plusvalía, porque mi amor no entiende. Bueno, tú se que se por eso... ¿Será no más, po? ¿Estás mal, Rubén? ¿Estás loco? Robin, Robin, me llamo... me llamo Robinson, pero si me querís decir Rubén, a mí me va exactamente lo mismo. Te salí. No, 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 sí. Ahí quedó. Dobby, nos vemos mañana entonces. Chau, bonbon. Morena, morenaza. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este continuo digital, o no? No sé qué voy a hacer, mi jefe no me ha llamado. Aparte de despedidas, también hacemos bienvenida a la menopausia. Por si quería el dato. ¿Mamita? Sí, sí, al final nosotros sabíamos que esta cuestión iba a pasar tarde o temprano. Verónica, a lo mejor me ofusqué. ¿Por qué no nos pediste ayuda? ¿Para qué? ¿Para el casting de Beneto? Ay, no, no, es que las calladitas son las peores. Nosotros podríamos haber hecho un bingo, una... Completada. Completada o quizás qué cosa, pero es que no entiendo. No, pues Ana, no entiendes, no entiendes. Y nunca vas a entender lo que nosotras estamos pasando como familia, fíjate. Pero es que hay maneras de arreglar las cosas sin perder la dignidad. Y tú, la verdad es que no me explico de ti, no pensaste en tu niño. Oiga, usted no vio la noticia. La inquisición se acabó cerrando. Mira, niñita, a mí no me vas a faltar el respeto. Tienes razón. Perdón, pero te parecía una vieja bien amarga que conoce. Caleta te parecía. Camí, camí, vamos. Pero no, no, listo. Así que chao. ¿Aló? ¿Va? Hola, qué... Qué sorpresa. Sí, sí. Sí, yo voy para allá. Claro, ningún problema. No sé, las luces, la música todo chancho, la gente gritando. Y es como... Da una sensación rica, me siento bien. Es como cuando en el colegio tenía la banda, ¿te acordáis? ¿Te acordáis esa época cuando tocaba? Ya, pues, así me siento. Y dice que no tiene nada que ver con las mujeres. No, nada que ver, nada que ver. Es por estar en el escenario, ¿cachai? Y estar ahí arriba es como... Cuando estoy ahí es el lugar donde tengo que estar. Me siento vivo, siento que me corre sangre por las venas. Me gusta, me siento bien. Bueno, y ves cuando una minita que te tira una manita, una garroncita. No está mal tampoco. Ah, ¿te harías una chilita? No, es muy temprano, oye. Ay, me vení. Bicho, tú ya eres grande. Te vas a casar. No puedes andar haciendo tonteras como si fueras un prepuber. Ya no. Bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces? Dime, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser como la gente normal. Tener un trabajo que no me gusta, estar encerrado en una oficina minúscula que no me gusta, con puros compañeros de trabajo gordos que no me gustan. ¿Eso tengo que hacer? No, po. Tere, te estoy preguntando de verdad, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no sé qué chucha hacer con mi vida. Creo que no soy la más indicada para darte un consejo. Lo que sí sé es que el papá se va a morir cuando sepa todo esto. Me da lo mismo, papá. Me da lo mismo. Si en total nunca he estado conforme con lo que hago. Y con lo que tú haces tampoco. Ay, Vicente. Bueno, ya perdamos, Tere. Acuérdate, acuérdate cuando el vejera te puso el gorro, ¿te acuerdas ahí? El papá casi te echa la culpa a ti. Parece que tienes otra mujer. ¿Qué pasa esas viejas? Se la dan de cartucha, pero te apuesto que irían felices al cabaret. Es más, se volverían locas con los vedetos. Mira, yo conozco a muchas de esas señoras que jamás entrarían a ese lugar. ¿A dónde, Germán? Todo se la dan de pituquita, así súper finita, pero en rato. Ponle un pisco sour. Ponle un vedete al frente. Se volverían locas, querrían comérselo las cañales. Mira, no a todas las mujeres les gustan esos lugares. Fíjate, ¿te imaginas a mi mamá echando ahí? Le sacaría chispa al coto. Mi mamá no le saca chispa a ningún coto, ¿me entendiste? ¿Al Robinson? Ay, pero, Camila, ¿cómo se te ocurre que mi suegra va a ir a un lugar así? Uy, imagínate, ¿por qué no? Bueno, pues, ¿por qué no? Pues, porque mi mamá es una señora. Una señora que antes tiene su edad y es decente, ya, ya. Ah, y nosotras somos indecentes. Bataclana. ¿Qué es la Bataclana? Ay, pero son unas mujeres que por un par de lucas en la... ¿También? ¿También? ¿También hablan? Dios. Seamos claros en una cosa. Ese lugar es indecente y punto. ¡Córtela! ¿Hasta cuándo? ¿No se da cuenta de todos los problemas que tenemos? Y usted, déle, 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 déle con el mismo, tenita. Mire, suegra, yo entiendo que la situación es delicada para todos. Pero, ay, déjame, hay ciertos límites, ¿ah? Hay ciertos límites. Y yo no entiendo cómo usted, una señora educada en una familia decente, está trabajando en un lugar donde trabaja un puro hombre a puto pelado. Y no le digo que es un puterío, porque algo de respeto le tengo a esta mesa. ¿Y usted cree que yo lo hago por gusto? No, pues, no sé, pues, pero alguien se tiene que poner los pantalones nomás, pues. Si no, vamos a terminar todos perdiendo las casas. Ay, suegra, no me venga con eso, ya. Porque usted y sus dos hijas decidieron trabajar en ese lugar donde está lleno de esos... ¿Qué son, eh? ¿Minos ricos? Mire, señora, si hubieran puesto un, no sé, un restaurante, habría sido exactamente lo mismo. Y está bien que se quiera poner los pantalones, ¿sabes? Pero lo debería haber hecho mucho antes, cuando mi señor Aguda estaba vivo. Ahora, mire, el medio lío en que no tiene a todos metidos. ¡Qué se calla vos también! ¿Cómo se le ocurre venir a mi casa, a mi mesa, a faltarme respeto? ¡Córtela! No lo mando a la punta del cerro nomás, porque está mi nieto Tomás aquí presente. Pero es la última vez que se lo aguanto, ¿me entendió? Y se acabó. Se me quitó el hambre también. Permiso. Buena, cuñado. Te la mandaste. ¿Hola? Álvaro, me asustaste, qué sorpresa. ¿Qué te pasa, ahorita? Ah, tontera nomás. Ya, pero cuéntame esta, está claro que te pasa algo, ¿no? Estoy cansada. Estoy chata, como dice la Camila. Trato de ayudar a mis hijas, trato de que las cosas salgan bien, y todo sale al revés, no me resulta nada, no ayudo a nadie. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta por ahí? Es que no tengo que lavar los platos. No, 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 vamos a dar una vuelta para que te despeje un poco. No, pero Álvaro, mira, si estoy así, no va, no estoy ni abrigada. Lo siento, pero no te estoy preguntando. No, es que en serio, es que está mi gen, no está mi hija. Sí. Ya, bueno. Es que no, si no te estoy preguntando nada. Te va muy, muy lejos. Es que es que me da como... Lo siento irresponsable. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Se acabó, lo voy a matar. Lo voy a matar. Te lo juro que lo voy a agarrar a con nete y lo voy a matar. O lo voy a pagar un par de monos para que lo dejen invalido en una silla rueda, a ese huevo, lo voy a matar. Ya, ya, por favor, cálmate, cálmate. Ya. Si no es tanto. Además, es lo que yo elegí. Lo que sí sé es que tú todavía estás a tiempo para cambiar tu vida. Hola. Hola. Pasa. Permiso. El Javier y la Lore se fueron al cine. Mira, me extrañó mucho que llamara porque yo después de la comida no quería molestarlos más. Qué mente, no te entiendo. No entiendo, pasaron más de 20 años y tú te has dado vuelta. Yo necesito entender qué es lo que quieres. ¿Para qué volviste? ¿Por qué? Si te puedo ser honesto, yo ya no soy un cabro, Magdalena, y a esta edad uno ya no piensa mucho para adelante y más bien se pone a mirar para atrás. Y yo cuando miro para atrás lo único que veo son las tremendas cagadas que me he mandado. Y gracias a eso puedo entender por qué estoy como estoy, pues, solo, como un dedo. Claro, cada uno tiene lo que se merece, ¿no más? Sí. Mira, yo, yo no soy tonto, yo sé que es muy difícil que, que usted me vaya a perdonar, pero cuando yo supe que ustedes se iban, a mí me quedó la embarrada. entiéndeme una cosa, ustedes son los más importantes, siempre han sido. Escúcheme, por favor. Ustedes son lo único bueno que me ha pasado en la vida, la alobre, y usted, escúcheme, mira, no ha pasado una noche, una sola noche, todos estos años, que yo al dormirme no haya pensado en ustedes, no haya querido estar con ustedes, no haya soñado con la posibilidad de ¿dónde estar cerca de ustedes? Yo no pido mucho, si yo no vengo a molestar, yo quiero verlas un ratito, chiquitito, y con eso, con eso me puedo morir tranquilo, no es más que eso. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo vais ahí? ¿Con qué? Con la jefa nueva, po. Shh. Está la nata acá, po, viejo. Ah, tranquilo. güeyón, igual te coquetea harto la mina, ¿se le nota? Eso no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, güeyón? Te mueve el culito todo el día, te hace ojito. No pasa nada, te digo, no pasa nada. Yo que tú la pensarías, tapas puro, no pasa nada, güeyón, no pasa nada. Ya, basta. Tranquilo, me quedo claro, me quedo claro. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Colazo, qué colazo, güeyón, mató, 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 ¿y? ¿Qué me decís? Es bonito, como que se respira tranquilidad. Es bueno ir a darse un poco, uno está todo el día metido en la santa máquina, Verónica. Igual yo tengo que volver luego, porque están las niñitas solas en la casa. Las niñitas, me imagino que no me estáis hablando de tus hijas, porque ya son unas mujeres grandes, están hechas y derechas ya. Sí, pero yo no puedo, no sé. ¿No puedo qué? Salir un poco, distraerte, preocuparte un poquito de ti, ¿cómo eso? Yo trato de relajarme, fíjate, pero es tan difícil con tantos problemas. Todo va a estar bien, no te pido bien, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo está la rodilla? ¿Está comiendo bien o no? Muy bien, don Álvaro. Verónica, te presento a Calimambo, ganador del gran premio, ¿qué te parece? ¿Vale a decir que este caballo es tuyo? Bueno, sí, me lo dio un cliente en parte pago. Ay, ¿qué hay de hacer con un caballo? Bueno, correrlo, por supuesto, además tengo unos corraleros que estoy pensando seriamente en volver a participar en el rodeo. Yo antes participaba en el rodeo y era muy bueno, fíjate, soy un guaso caballo. Sí, y era una caja de sorpresas también. ¿Sabés qué? Cuando, cuando éramos cabros, yo siempre tuve ganas de decirte que tenías una sonrisa muy linda. Deberías sonreír más. Me gustaría, pero tanto problema que tengo ahora. Yo sé, pero una mujer como tú, Verónica, no tiene por qué estar pasando por esto tan sola. ¿Qué onda? ¿Y dónde lo encontraste? Estaba en tu bolso. ¿Pero cómo erís tan weón, Peter? ¿Cómo lo dejás en la pieza? No podés ser tan pago, weón. Es que yo... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que este disfraz es una sorpresa para la Belencita, puro. ¿Cómo? ¿Es tuyo? Sí, pues mío. Mira, si con la Belencita siempre nos disfrazamos. Sí, pues sí, pues si uno va a pasar toda la vida con alguien tiene que ponerse creativo, tiene que ir innovando. Hay gente que se puede mirar para el lado, una vez. Se pone fome la cosa. ¿En serio? ¿Ustedes se disfrazan? Sí, pues. Ya no sabía. Si tira el lente cuenta todo, sí sabía. No, no, no me había contado que... que... ¿Nunca te había dicho? No, no. De hecho, una vez nos disfrazamos de escolares. Yo me puse un pantaloncito gris, una camisita celeste y ella se puso un jumper diminuto. O sea, ella esquisita, no te hemos... Ok, ok, ok. Ya entendí. Ya entendí. Oye, espera, espera, espera. No le conté a la Belén, ¿ya? Que es una sorpresa, igual me la estoy jugando. Está bien, no te preocupes. ¿Ya? Oye, si querés te lo dejo, ¿eh? Te lo puedo dejar. ¿Para qué prueben? ¿Para que cachen como es la onda? No, gracias. No, 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 gracias. ¿Estás bien el besito? No, viste. Ni una sudadita todavía. Ni una sudadita. No, gracias. Espérate, espérate. Oye, un tatito, un tatito. Para el aniversario, lo que no falla nunca es el de enfermera. Pero tenés que preocuparte que el colalete es bien metido. Ay, ya, ya, ya. Ok, ok, mucho. Mucho. Ay, gracias, viejo. Pero cómo eres tan weón. ¿No me di cuenta? No me di cuenta. Pasa para acá las 10 lucas. Por weón. No, pues si no me apuesta para darte. No, pues no te las merecís. Ay, ya, pasa para acá. Pasa para acá, weón. Me voy a salvar. Quería cobrar una gamba, weón. Ahí está. Pasa para acá. En todo caso es verdad. ¿Qué cosa? Una vez con la Belén nos disfrazamos de escolares. Esto es una maravilla, weón. La Beléncita tiene el jumper guardado desde cuarto medio. No la dejaba botarlo. A ver. ¿Estás pasando rollo? No, no pasa nada. ¿Estás todo bien? Sí, ya, weón. ¿Y ya, weón? Que no vaya, weón. Camila. Estoy aburría. Quiero que me entretenga ahí un rato. Fuera. Chao. Fuera. Oye, Barman. Yo solamente quería salir un rato a mi casa. Si te molesta tanto, puta, me voy. Oye, 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 oye. ¿Qué tenía ahí? Chela. Ya. Ya vos, Barman. Reparte y prepárate para terces. Ay, Antonia. Si quieres más, ¿por qué no te sirves en un rato? Toma. No. ¿Viste cómo tardó Germán a mi mamá? ¿Viste cómo la dejó? Ay, pobre. Hay que entenderlo también. Está súper superado con la cuestión del ascenso. Pobre Germán. Oye, toma encima lo apañá. ¿Sabes qué deberías hacer? Échale la foca a ese guatán por falta de respeto. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando de mi marido y no le hables así? Y sírvete en un plato, no seas cochina. O sea, ya bueno, que tú no moleste más, po. Que no moleste más. No, tú no molestes. Moleste que tu coche haga la metalla adentro. ¿Quién puede comer eso? Germán, teléfono. Ay, me está pegando encima encima. ¿Quién es? No sé, me está pegando encima. Ya, pero es gordo, tranquilo. Está plagado. Santiago de Vegas. ¿Aló? ¿Aló, colega? Sí, Vanessa. ¿Qué quieres? ¿Adivina qué? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué quieres? Se casa una amiga mía. Oye, tengo que organizar la expedida soltera. Y estaba pensando... ¿Tú crees que tu mujer nos puede hacer algún precio? Mira, Vanessa. ¿Sabes qué? A mi amiga le encantan los hombres musculosos como el que estaba viviendo el otro día en tu computador. ¿Te acordás, eh? Ah, qué graciosa, ¿no? Oye, si quisiéramos ir con las chiquillas de la pega, así como a un happy hour, te podemos llamar a ti para pedirte la reserva, ¿cierto? Ah, no. Listo. Listo. Nos fuimos a la caita. Germán. Gordo. 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 Hola. Hola. Disculpa que te moleste, pero me gustaría ayudarte un poco. No estáis haciendo muy bien el ejercicio, ¿sí? Si querés te puedo corregir, ¿eh? Ven. Por acá, que tenemos un poquito más de espacio. Mira aquí. Ocupemos el espejo. Siempre son buenas. Ahí, mirando allá. Siempre tenés que preocuparte de tener la muñeca y el codo alineado con los hombros. Entendí tratar de relajar esto. Ah, tiene una lesión, ¿eh? Ay, sí. Pobrecita. Acá, mirá. Ve. Sube. Relaja el cuello. Ahí. Relaja, relaja. Relaja. ¿Está bien? ¿Se siente mejor? Sí. Ah, ¿se siente bien? Ahí está este. Ahí está. ¿Tú eres el instructor? No. No, yo no soy instructor, pero algo sé más o menos del manejo del cuerpo. En realidad, mi especialidad tiene que ver con el corazón. Pero yo te había visto por acá antes. Ah, sí. A ver, soy cara conocida. Mira. De la pantalla chica, de la venta, ¿no? Relaja en la tele. Bueno, estoy. Estoy imposándome. Me reclutaron recién. Un nuevo descubrimiento. Me hallé con nuevo. Bueno, sí, soy artista visual. Soy vedeta, stripper, entertainer. De hecho, me hicieron un reportaje hace poco en la tele. Soy pendentópica en Twitter al toque. Me podí buscar si querís hashtag Robinson. ¿Vedeto? Sí, vedeto. Una pega bien sacrificada en todo caso. Ay, me imagino. Sí, claro. No es lo que la gente piensa. O sea, finalmente, para llegar a ser artista, solamente un 10% de talento. El resto, puro trabajo, trabajo, trabajo. Una pega bien solitaria. Soy como un lobo estepario, ¿no? Por favor. Necesito. No, no, no. No, no, no. Me están llamando. Debe ser de algún medio. ¿Me daño un segundo? ¿Aló? Aló, sí. Sí, con él, con Robinson. Sí. ¿Una entrevista? Ya, bueno, el por Levy, ¿para qué medio? Boca. Sí, claro. Ya, vos. No podía dejar de pensar en usted todo el día, toda la noche. Todos estos años, todos los días, al acostarme, yo le doy un beso a esta foto, que es la única que tengo de mi niña. Y le ruego a Dios que me la cuide, que crezca sanita, que nada malo le vaya a pasar porque su papá no está cerca. Y pido bendiciones para ella. Por supuesto que podría haber venido. ¿Pero para qué? ¿Ustedes no me querían acá? ¿De qué iba a servir? Tú... Tú sigues trabajando como... No. No, no, no. No, eso ya se terminó. ¿Desde cuánto? Bueno, hace... Hace un par de años ya conseguí una pega, de verdad, una pega de otra cosa, distinta. Soy nochero en un edificio en el Barrio Alto. Un poco tarde, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué quieren? Tenía que conseguir pega para ustedes, para la niña y para ti. Sí, pero es que esa no era la forma, pues, José Luis. ¿Pero cómo me dices eso? Si tú fuiste testigo que busqué pega como un animal durante un año... Pero que no era suficiente. Bueno, si me di cuenta perfectamente cuando tú me dejaste. Bueno, ¿y qué querés que hiciera? Yo tenía que pensar en mi hija también. ¿Qué querés que hiciera? Quería lo mejor para tu hija. Lo mejor para tu hija era que no conociera a su papá. Lo mejor para mi hija era criarse en un ambiente sano, con cariño, con educación. ¿Cómo no entiendes eso? Con educación y con mucha plata, ¿no es cierto? Tú tienes que ponerte en mi lugar también. Tendrías que pensar en lo que yo estaba pasando, ¿no es cierto? Sí, tienes razón. Discúlpame. Por supuesto, para ti tampoco tiene que haber sido fácil. Éramos muy chicos. Éramos muy cabros. Y nos queríamos mucho. Estábamos muy enamorados. ¿Qué? ¿Ustedes tuvieron algo? ¿Se sirvió o no le sirvió? Muchas gracias, Álvaro. De verdad, muchas gracias. Si tú quisieras, Verónica, yo... Podría ayudarte un poco más, pero... ¿Mamá? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, espérame adentro, por favor, y conversamos después, Verónica. ¿Quieres que te... No, 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 ándate nomás. Sí, no, gracias. Súper lindo el paseo, gracias. Let's go. No puedo creer, mamá. No puedo creer que ya esté saliendo con un tipo. Usted es mi hija, mi amor, y yo no tengo por qué estarle dando tanta explicación, tampoco, fíjese. A ver, a ver, ¿qué pasó, mamá? Ah, no sé, po. Dice que no los quiere explicar qué estaba haciendo fuera con el tipo ese. Cuando mi viejo andaba aburrido, le daba por el cañoca. No obligaba a las tres a jugar. Bueno, o sea, a mí ya la danto, porque a la Mariana, las ciegas son todos. ¿Y tú cómo te llevabas ahí con tu viejo? ¿Cómo lo oí, po? El viejo era un rancio. Ahora, hermano, te recomiendo a tal yo que era el tiro, así no perdí. ¿Ya pufa, hermano? ¿Pavila? Cuando tu viejo estaba a cargo del negocio todavía, una vez me mandó a su casa a buscar uno un papel. ¿Pero cómo? ¿Y nosotros dónde estábamos? Me mandó a su otra casa. Ay, pendeja. Tu papá... tenía otra familia. ¡Ay, pendeja! Hay, pendeja. No... typing... concentration o jrgdjdjdjdjdjdjá�pm